Hola gente sana, hoy vamos a hablar sobre las epidemias. Vamos a hablar de las epidemias en general. A ver, ¿qué es lo que nos puede ayudar de no contagiarse? Dos cositas. La primera es mental. La mente, nuestros pensamientos, nuestros miedos, tiene una cierta vibración, tiene una cierta energía, lo cual si estáis pensando en eso, si estáis escuchando las noticias, si estáis hablando con vuestros amigos, amistades, sobre el tema de las epidemias, da igual cuál, o sea, no importa, no vamos a sacar una en particular, no, es general. Entonces, si estáis dando como permiso o estáis permitiendo que entre en vuestro campo energético esta posibilidad de contagiarse, lo cual es incorrecto. ¿Qué es lo que hacemos? Nada. No hablamos de eso. Ay, no, no me interesa. Vale, bueno, sí, hay una buena. Pues nada, nada de noticias, nada de... Esto es el campo energético mental. Simplemente no existe ninguna epidemia, no existe, digamos, ni una posibilidad que esto puede pasar. ¿Cómo se consigue esto? Con una fe enorme. Es que sin fe, sin fe quiere decir que todo lo que ocurre es perfecto, todo lo que ocurre es la ley divina, es maravilloso y tiene que ser así, es difícil ir caminando por la vida. Es decir, fe, que Dios, que ángeles, que el universo, como queréis, la energía divina, llamáis cada uno, es que está ahí, o sea, todo ese plano energético está ahí. Entonces, el universo, el Dios, los ángeles, para cada uno de nosotros, tiene plan. Vamos a ayudar un poquito con nuestra fe hacia ello y no tenemos que hablar de las cosas malas, todo contrario, vivimos de continuo, seguimos con nuestra vida, con las historias y aplicando la segunda cosa. Es decir, la mente positiva siempre con una fe increíble y la parte segunda. Un ejemplo sencillo. Yo he trabajado con los nenes pequeñitos, cuando trabajaba de enfermera en pediatría, y yo con mi compañera, éramos dos personas, para 60 niños y 40 madres. Imaginaros, era el tope, a veces incluso estaban, bueno, en el país soviético, entonces estaban hasta los pasillos, o sea, no cabían ya las camas y sacamos, o sea, las detenciones y sacamos hasta los pasillos, porque estaba desbordada el hospital. Y imaginaros, cantidad de niños que había ahí, tornudando, vomitando, tosiendo, era virus total, o sea, era como cuelgas el martillo y se queda de densidad de virus y bacterias que había en el ambiente, o sea, era increíble. Pero, una cosita, y yo en contacto directo con ellos, o sea, es como horas, estás en contacto directo, o sea, claro, porque vas, y mi función era hacer inyecciones, limpiar su naricita, echar las gotitas, a lo mejor poner, digamos, todos los tratamientos que le tocaba, pero los niños encima, pues a lo mejor no, poner todos los tratamientos que tocaba, los niños me echaban sus mocos encima, me vomitaba encima, me tocaba encima las madres, o sea, wow, no dices, madre mía, si de aquí salgo todo pringosa, no, no me he constipado ni una vez, ninguna. Y dices, ¿y esto cómo es? Dos cosas, sistema inmune, el que determina si mi cuerpo está débil y coge este virus, o mi cuerpo está fuerte y rechaza, y mi mente, yo ningún solo momento, ningún solo momento, fijaros, he trabajado ahí unos cuantos años, es decir, he tenido, no es que he trabajado un mes, no, no, he trabajado ahí unos cuantos años, y tenía turnos esos de 24 horas, es decir, estás ahí metido en el pastel 24 horas, y las enfermeras me pueden poner esto, no sé, en cada país es una situación, pero en mi país, era país soviético, cuando teníamos nuestras historias, pues, el, ahí, el, la mente mía, ni un momento, ni un instante, pensado, he pensado, que yo puedo contagiarme, yo lo único que quería, la mente mía, lo único que funcionaba, era, dar buen servicio, y sanar a los niños, ya está, yo no sabía que existen otro tipo de pensamientos, ni una vez me he constipado, nunca he tenido la gripe, ni he tenido la fiebre, ni he tenido los mocos, nada, durante todos estos años, y ahí está el sistema inmune, de tanto que os hablo, que es linfa, que es comer adecuadamente, que es un comino negro que nos ayuda, ajo nos ayuda, yo, ¿cómo ajo? dice que las rusas huelen a ajo, bueno, pues que no sé, sí, yo me permito, de vez en cuando, cuando me apetece, me escucho mi cuerpo, y yo por la noche, a la hora de cenar, como un diente de ajo, y tan a gusto, y cebolla también, digamos, yo esto, y siempre he hecho, o sea, no es que ahora, he empezado a comer, no, no, o sea, yo esto hacía también, entonces, yo ayudaba, proporcionaba, a mi sistema inmune, esta fortaleza, es decir, ¿por qué no me constipaba? por dos razones, porque, vamos, ni permitía el pensamiento, que esto puede suceder, porque tengo, estoy en contagio, todo el rato, con virus, y segundo, porque mi cuerpo, se defendía perfectamente, de todo este virus, se rebotaba, no sea, una buena ducha, y a volar, o sea, y ya está, entonces, ¿ya habéis entendido? linfa, es importante, y esta es la que determina, nuestro estado, de sistema inmune, sobre linfa, tengo muchos vídeos, yo hago mis saltitos, todo esto, todo lo que os doy, es que yo lo estoy haciendo, entonces, esto, poned atención, y ya está, y olvidar de la gripe, y en general, es que, no existen, ya está, lo que existe, es, la sabiduría divina, la mente positiva, y todo lo demás, un besito, y como siempre, os quiero ver sanos, adiós,